...dado, preciso, para que me entiendan la mayoría de las personas. Sin embargo, queda como testimonio el poema de Eau, escrito en el año 59. En abril de 1963, otro poeta de 60, muy importante por supuesto, César Calvo, que en 1963 publicó y presentó, en una de las hermosas ediciones de Javier Sologure, un libro titulado Ausencias y Retardos. Y Ausencias y Retardos es un extenso poema, que seguramente ustedes conocen, de seis instancias, y ahí sí, en Calvo sí, todo el poema, todo el poema Ausencias y Retardos, podríamos decir, que nos revela a un poeta que disfruta, sin sentimiento de culpas, como en el caso de Heró, disfruta, ejerce la fascinación del lenguaje unírico, del lenguaje surrealista. En cierta medida, pues, con las distancias del caso, por cierto, podríamos decir que en ese poema, porque cosa curiosa también, después Calvo no vuelve más, y yo recuerdo, algún texto de Calvo, a seguir navegando por el lenguaje unírico y surrealista. Es como un paréntesis, un hermoso paréntesis, por supuesto. Los más bellos poemas escritos por Calvo, también ahí está ese poema, nosotros donde veremos, ¿no?, que precede al poema Ausencias y Retardos. Bien, en esta rapidísima exposición, si me lo miran a Juan Cristóbal, a Rodolfo Nostosa, y a otros poetas del 60, que tienen también una proximidad, que tienen un acercamiento, que disfrutan, que tienen el placer de esta escritura, dentro de los marcos de lo que podríamos llamar ampliamente el lenguaje unírico, el lenguaje de los sueños, el lenguaje surrealista. Ahora bien, para terminar, Antonio Cornejo Polar, en uno de sus poquísimos estudios, la mayoría sobre la poesía peruana, como ustedes saben, él estuvo más africado en la narrativa, pero en uno de sus poquísimos estudios sobre la poesía peruana, cuando habla sobre el proyecto de internalización modernizante de la poesía peruana, nos dice que ésta empieza con los alfradas, con pura, con disciplina, con la vanguardia. Pues bien, en ese derroteo, de ampliar la resonancia, ese lenguaje, el discurso de la poesía peruana, podríamos incluir amor, pero dentro de lo que llaman es como los fundadores, y desde los fundadores hay dos líneas, los expresionistas, los vallegianos, por decirlo así, y los que siguen la ruta abierta por José María Eugle. Así pues, yo creo que Moro, como bien dijo alguna vez María Leiflus, en un trabajo sobre César Moro, María Leiflus dijo, y no le falta la razón, César Moro es una voz excepcional en la poesía peruana. Excepcional en varios sentidos, porque escribió en una lengua extraña al español, en un francés. Estuvo con lo mejor del suralismo, participó con Bretón, con el bar y con Benjamín Peret, formó parte de la Tupé, de un como llevaban ellos, esa banda celeste, que andaba hablando escándalos en París, no era un seco, no era alguien que estaba marginado, él formó parte, ¿no?, de esa vanguardia espléndida de la poesía de Occidente y de lo mejor del suralismo. ¿Por qué entonces Moro no ha alcanzado una gran difusión entre los lectores en el somerio, incluso en América? Pero por lo menos en nuestro medio, a mi modo de ver, está clarísimo. Amor o... ... 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 Gracias. 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 Buenas noches. ¿Me escuchan? Bueno, yo no les escucho, veo simplemente unas fases que están apareciendo en pantalla, pero intentaremos que funcione así. Bien, como ya conocen, el texto, las ideas que voy a intentar compartir con ustedes en esta noche, están básicamente orientadas a comentar algunos aspectos de este texto muy interesante que reúne las frosas, las distintas frosas de César Moro y que está reunido con el nombre de los anteojos. Hay escritores cuya obra se encuentra marcada, hasta en los más mínimos rincones, por la personalidad del artista, escritores con los que uno puede tejer lazos de afinidad instantáneos y veaderos, como solo sucede con algunas amistades que resisten la distancia, el paso del tiempo e incluso prolongados silencios. Este es el caso para mí de César Moro. ¿Cuántas explicaciones nos harían falta, sin embargo, para poder precisar y comprender en su sentido más profundo la idea de una personalidad en el arte? Es decir, lo que significa propiamente una personalidad de artista. La cultura contemporánea, la cultura del capitalismo global, el consumo, las inextricables redes de comunicación, nos tiene acostumbrados a reducir la personalidad a un vanojo de complejos narcisistas, de caprichos y de leidades inútiles, cuyo único imperativo no parece ser otro que el de no pienses más, tienes aún mucho por consumir. Nunca, como antes, la banalidad se exhibe con tanto orgullo, incansablemente, en todas sus formas reales o virtuales, a la velocidad del instante. Podemos decir, pues, sin miedo a exagerar, en lo más mínimo, que para la sociedad contemporánea no hay nada más lejano de su comprensión que la idea de una personalidad de artista. Mi intención es, por cierto, discutir aquí este problema que escapa propiamente al tema que nos reúne. Deseo, en cambio, presentarles una lectura de César Moreo que resalte algunos elementos que dieron forma a su personalidad de artista. Una personalidad múltiple, contundente y que impregnó por igual su vida como todos sus espíritus. De estos últimos, nosotros nos concentraremos, como he indicado, en aquellos textos en prosa que fueron agrupados y publicados bajo el título Los Anteojos y Asustos, publicados por Andalucía Colombo. Gracias. 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 Ahora, pues... atón, pues, retomo no sé ni siquiera dónde porque no sé hasta dónde no han escuchado así que voy a suponer que me hayan escuchado los últimos dos minutos y les decía que mi intención es justamente alejarte un poco de la división de una introducción del texto división que nos propone como lectura de la estética y de los textos de César Moreo y que en vez de eso yo les propongo justamente buscar una interpretación de aquella tonalidad poética y conceptual que más bien recorre de manera persistente todos estos textos y que de alguna manera nos sirve es lo que voy a intentar explicar nos da ciertas pautas de la naturaleza de la sensibilidad artística de César Moreo de manera más precisa intentaré mostrar en lo que sigue como los textos que constituyen los anteojos de los úfares se encuentran animados por dos ideales que debemos considerar más allá de las corrientes filosóficas o artísticas a las que dan nombre el ideal surrealista por un lado y el ideal humanista ambos ideales siempre tejen en las reflexiones de César Moreo constituyendo una particular visión del mundo y del arte una visión estética en la que la tradición es sinónimo de intranquilidad de riesgo de una vida que se pone en juego y que justamente por ello cabe llamarla con una expresión de Moreo una vida feos ¿qué encierra exactamente esta concepción y esta visión del arte y de la vida? es lo que intentaremos responder el primer texto de los anteojos de azufre que es justamente el que da título al libro es un texto inédito escrito hacia finales del año 1934 y que lleva una adenda de 1938 en él se revela ya con toda nitidez algunos de los rasgos de la escritura de la preuza de César Moreo y que marcan su estilo la contundencia de sus imágenes la precisión de sus juicios estéticos el ejercicio de un pensamiento crítico de golpes certeros que traducen siempre una sensibilidad poética estimulada u ofendida nunca pretendidamente neutra o amparada en pretensiones de autoridad u objetividad los anteojos de azufre en los anteojos de azufre la impronta estética y conceptual del surrealismo no solo es evidente sino que César Moreo se apresura en ponerla en marcha para interpretar por ejemplo la situación cultural peruana y lo cito hacia 1925 y en el Perú las ideas sobre la vida el arte el amor la poesía eran cuantiosamente fáciles improvisadas vocólica líricas y apresuradas continúan siendo el triste patrimonio de la mayoría de is y espesa de intelectuales del Perú y de los que sin procesar de intelectuales tienen una opinión fin de la cita pero mucho más interesante que el diagnóstico mismo son los diferentes elementos que reúne para llevarlo a cabo la vida el arte el amor y la poesía este último elemento enunciado con mayúscula y como una síntesis de todos los demás de ahora en adelante en todos los demás textos que componen los anteojos de azufre estos cuatro elementos formarán un solo filtro de evaluación de la realidad los únicos anteojos que darán forma constantemente a su sensibilidad no es extrañar en ese sentido que en el texto que en este texto Moro se interese por igual por ejemplo en recitar los prejuicios sexuales de un académico que al traducir el título de un libro de Salvador Dalí reemplaza sodomizar por secundar como igual analiza por ejemplo la significación de dos monumentos limeños el estatua de Petit Tuars y una escultura que ornaba un antiguo ministerio y la cual concretiza a sus ojos la monstruosidad del trabajo asalvareado que transforma al hombre en una bestia mecánica en un autómata peligroso es decir la vida la calle sus símbolos las conversaciones así como las opiniones que ellas vinculan todo ello forma parte para César Moro de un mismo sistema hostil a la libertad del espíritu una situación que ha obligado a la poesía a existir como una forma de resistencia esencialmente extra deliterar alejada de las normas de producción artística que han hecho de ella finalmente un artificio superfluo un simple decodo dominical como él también va a llamarla relegada pues a los extraerradios de la racionalidad ya sea económica social o afectiva la poesía se ve obligada en tomar formas muy muy distintas modelo de idea por ejemplo como el azar de cada embriaguez como la aparición furtiva de ciertos rostros etcétera podemos decir siguiendo una distinción de 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 que moro reconoce finalmente que la poesía ya no puede sobrevivir simplemente como medio de expresión sino que debe convertirse fundamentalmente en una actividad del espíritu la poesía dicho de otro modo tiene que buscar la existencia fuera del pueblo resulta interesante ver en este sentido que la búsqueda de esta exteriorización de la poesía se completa perfectamente con una idea constante a lo largo de todos los textos que componen los anteojos de Azucer aquella que entiende la actividad creativa como explosión y demolición César Móvedea en un texto de 1938 cito el surrealismo es el cordón que une la bomba de dinamica con el fuego que hace volar la montaña fin de la citación vale la pena remarcar en esta imagen que el surrealismo no es entendido propiamente ni como la bomba es decir la materia explosiva misma ni como el fuego desencadenante de la reacción el surrealismo es caracterizado como el cordón que une a ambos como aquello que comunica al fuego sus propiedades explosivas esta precisión es importante pues permite entender mejor lo que el surrealismo representaba para el modo es decir esta capacidad de poner en contacto al individuo sus fuerzas vitales y creativas con una tarea de transformación que podía asumir múltiples formas si durante una época como lo indica justamente André Collinet esta tarea de transformación fue pensada en términos políticos Moro no abandonó más tarde cuando tomó ya distancias del movimiento surrealista la convicción que la poesía debía continuar siendo aquel lazo de conducción explosiva que permitiese dar forma a una nueva sensibilidad podría decirse que Moro imaginó en un inicio que la montaña a dinamitar estaba constituida por los sistemas de sujeción social para luego postular que ella estaba constituida más bien por las tensiones individuales que el hombre debía resolver en su trabajo de exploración de sí mismo y en la refundación del lenguaje como afirmará en un texto en el cual hace una crítica el poeta Rafael de Río dice el poeta tiene que traer y cito la forma de su angustia o de su inconformidad o de su esperanza en todo caso la fórmula que no sea recuerdo sino interrogación o respuesta a los propios problemas espirituales vitales testimonio de su lucha a destajo con el mundo exterior en realidad con su infierno interior y no simple ejercicio de memoria minueto cortesano malabarismo intrascendente fin de la cita el ideal surrealista de César Moreo radica pues en esta concepción explosiva de la tradición artística en la que dinamitar el lenguaje es simultáneamente dinamitarse a sí mismo salir de la tranquilidad que proporcionan los hábitos de pensamiento y los roles sociales Michel Lerris es uno de los representantes más conocidos de la vanguardia francesa escribía en una revista en la revista Documont lo cito permanecer tranquilo en su piel como el vino en su pellejo es una actitud contraria a toda pasión en consecuencia a todo lo que es válido aquello puede sin duda satisfacer a los amantes de pantanos emposados pero de ningún modo a quienes mueve una ambición más alta fin de la cita el ideal artístico en este sentido que defenderá César Moreo sigue esta indicación consiste en romper esta piel envejecida que nos contiene y que nos obliga a permanecer encerrados en oscuras bodegas personales al servicio de una función el carácter explosivo de la callación consiste en este sentido en intentar volver inutilizables los mecanismos instalados de la vida social y artística ya en un texto de presentación a una exposición de 1935 César Moreo presentaba las obras que ahí se exponían como un gesto de repudio a todos los profesionales de vernizar como los llamaba y con el objetivo de hacer que el pintor se convenza que ya no sirve para nada y que si alguien tuvo la ingenua idea de hacernos servir para algo que se desengaña y ella muera el acto explosivo debe volver inútiles todos los mecanismos bien aceitados en la producción y hacer cito sentir la urgencia de mandar todo al diablo y hacerse reemplazar por un aspirador mecánico fin de la cita años más tarde cuando la ruptura cuando el movimiento surrealista ya se había consumado César Moreo no dejará de sostener la idea que el poeta es aquel que ha sabido hacerse inútil para el mundo que funciona en un texto para ver un cazador de figuras que sirvió de presentación a una antología del poeta José María Eugüen él afirmará Eugüen es perdón Eugüen fue el poeta con mayúsculas en su acepción de ser perdido en las nubes de no tener nada que decir ni hacer ni ver fuera de la poesía fin de la cita si como veíamos antes la poesía debe hacerse externa al poema debe hacer estallar su propio sistema de producción ello se corresponde con la tarea del poeta de desarrollar una sensibilidad tal que no deje escapar nada fuera del dominio de la poesía ambos aspectos constituyen a nuestro modo de ver el valor estético y vital que Moro atisbó en el surrealismo más allá de lo que este movimiento constituyó históricamente más tarde junto al ideal surrealista los anteojos de azufre están profundamente impregnados del ideal humanista que voy a intentar rápidamente revisar en gran medida esto no es nada sorprendente ya que el surrealismo lleva consigo una profunda crítica de la racionalidad instrumental y de todos los mecanismos de alienación del hombre basta con recordar por ejemplo la revalorización surrealista del mundo de los sueños o del inconsciente dominios en los cuales se pone en juego justamente la libertad y la integridad del hombre es decir su reconciliación consigo mismo César Moro no solo compartirá estos motivos humanistas del surrealismo sino que se servirá de ellos para denunciar más tarde lo que considerará la pérdida de lucidez y las incoherencias de este mismo movimiento en su crítica del libro de André Breton a Canon 17 Moro no dejará de subrayar irónicamente la incoherencia entre de un lado el ambicioso proyecto que el libro se propone a sí mismo es decir el de rehacer el conocimiento humano y por otro lado su continua reproducción de los prejuicios morales y sexuales más comunes César Moro concluía afirmando que Breton ha perdido su disponibilidad frente a la vida al amor que son las esencias de todo conocimiento tangible y las razones del alejamiento de César Moro del surrealismo son complejas y no queremos adentrarnos en ellas nos parece sin embargo importante subrayar que una de esas razones se encuentra justamente en el motivo humanista de la libertad entendida como disponibilidad es decir no sólo como la capacidad del hombre para transformar el mundo sino necesariamente como la capacidad de transformarse a sí mismo en su confrontación con la vida en un texto sobre el pintor Wolfram Palen César Moro afirmará que cito lo único que se debe exigir de la pintura como de la literatura etc. es que sea exaltante y más adelante cita en extenso una reflexión del pintor en la que explicará que esta capacidad de exaltación no es otra cosa que la posibilidad de explorar comprender visualizar con los medios del arte las transformaciones de nuestra propia sensibilidad es decir la posibilidad de asistir y participar a una cosmogonía creativa el ideal humanista que Moro defiende toma como motivo principal pues la plasticidad del hombre y asienta en ella el valor esencial de toda creación es a partir de este aspecto la posibilidad de haber nuevos mundos sensibles que redefinan los contornos de la comprensión humana que se armó de interés para que por ejemplo el estilo de Marcel Proust cito el estilo de Proust tiene superándolo mil puntos de contacto con el procedimiento de la bomba atómica igual de la bomba atómica minuciosa y peligrosa bajo altísimas presiones los resultados serían similares si precisamente el proceso de Proust luego de atomizar no suscitara mil mundos positivos de creación fin de la cita podríamos decir que a diferencia del ideal humanista moderno que coloca al hombre como centro de irradiación y de conquista del mundo el valor humanista que sostiene César Moro se aparenta más bien como el humanismo clásico que en la persona por ejemplo de un pico de la mirándola por ejemplo concibe el hombre como un ser que no dispone de una naturaleza fija y que debe por ello mismo continuamente inventársela lo que puede ya sea ennoblecerlo pero también corre el riesgo de degradar César Moro lo resumirá bien comentando un texto de Anna Freud sobre la guerra y los niños en el cual afirma que el problema del hombre en toda su extrañeza es justamente su destino modificable y paradójicamente fatal otro aspecto de la convicción humanista es sin duda la confrontación abierta que desarrolla a lo largo de los textos de los anteojos de la sufre contra la bestialización del hombre contra su degeneración y cretinización para utilizar una palabra que vuelve muchas veces en los textos de César Moro también en este aspecto la sensibilidad de nuestro poeta parece no solo más radical que la profesada por algunos de los representantes surrealistas sino que ella puede vincularse sin ningún anacronismo al ideal humanista de ingenio al de la humanitas romana quien entendía al hombre como un animal susceptible de educación pero en constante lucha con las fuerzas que pueden devolverlo a su condición de bestia es probable que esta forma de entender el humanismo haya encontrado su inspiración en los espíritus de Nietzsche filósofo al que Moro admiraba y al que citó y defendió en más de uno de sus textos al igual que Nietzsche Moro es consciente que esta bestialización del hombre se encuentra esencialmente en los aspectos que la sociedad reivindica como los más modernos los más actuales y cuyo ejemplo privilegiado es la prensa el periodismo en ese sentido César Moro compartiría sin duda sin preservas el diagnóstico Nietzscheano de la cultura que se encuentra en un texto poco leído del filósofo y que se titula sobre el futuro de nuestros establecimientos de enseñanza en este texto Nietzsche distingue dos movimientos simultáneos de la cultura uno que tiende a expandirla en todas las direcciones y otro que tiende más bien a encerrarla en el círculo de los especialistas el periodismo según Nietzsche es justamente el espacio en el cual confluyen estas dos tendencias iba a decir que es justamente el periodico el que sustituye a la cultura el periodismo es el amo del instante y el que reemplaza en gran medida al genio artístico la sensibilidad de César Moro hará eco en muchos de sus textos de este diagnóstico de la cultura no solo en sus ataques contra los académicos e intelectuales sino en sus críticas contra la destrucción del paisaje contra las modas y la verborrea hueca de los periodistas en busca de la novedad así como contra los que destruyen sin la más mínima conciencia los símbolos de nuestra historia y que no tienen nada que ver como la mayoría piensa ridículamente con los símbolos patrios César Moro es indigna por ejemplo contra los que cortan sin piedad y sin lógica los árboles así como los que matan a los pelícanos sin tener la más mínima idea de lo que estas aves representaban en nuestra propia tradición histórica precolombina lo cual hace además César Moro con una sensibilidad completamente alejada del indigenismo al cual critica en múltiples ocasiones un ejemplo interesante que revela creo yo de cuerpo entero la sensibilidad de César Moro en este sentido es la carta que va a enviar al comercio para denunciar una escena grotesca y brutal de la que ha sido testigo en el zoológico de Barranco en él encerrados en una misma jaula cohabitan una serpiente y las aves que le servirán progresivamente de alimento tal puesta en escena enardece a Moro no sólo por la crueldad real y simbólica que ello representa sino además por la hipopresía con la que se justifican esos artes en efecto muchos pretenden hacer pasar esta crueldad como algo propio de la naturaleza y por tanto algo en absoluto reparecible sin embargo este argumento olvida que no hay nada más lejano de la naturaleza que el encierro y la puesta en espectáculo de sus criaturas lo que es muy a Moro en esta carta es que se trate finalmente de ocultar bajo el ropaje de la crueldad animal y la crueldad humana César Moro dirá en este sentido y lo cito inmensa vanidad del hombre que se arroba el derecho de encerrar a otras especies cuando no la monstruosa facultad de disponer de vidas que desconoce y que en una escala de valores inusitada pueden sobrepastar en importancia la propia vida fin de la cita el ideal humanista de César Moro como ya le hemos indicado no pone pues al hombre en el centro de la naturaleza como amo y señor sino que impulsa a que éste interrogue su propia escala de valores en función de la multiplicidad de la vida y de la disponibilidad ante él vemos así una confluencia entre estos dos ideales estéticos que hemos estado presentando por un lado el ideal surrealista que podemos resumirlo como aquella tarea explosiva que abre a la multiplicidad y por el otro el ideal humanista que pone lo más noble del hombre en la disponibilidad que él tiene para aceptar esta multiplicidad ambos ideales se dan la mano pues de manera coherente la concepción del arte y de la vida que atraviesan los anteojos de Azusa participa continuamente de ambos así la intranquilidad el peligro el vértigo son necesariamente los propios del arte y marcan y son la marca de su curiosidad justamente porque exponen al hombre a lo múltiple es decir a nuevas y secretas puertas de su sensibilidad César Muero nos demuestra a través de estos textos que la vida a Dios caracteriza la verdadera personalidad del artista consiste justamente en no tener miedo de poner el pensamiento su reflexión su actividad ahí donde la realidad se enreda con sus propias contradicciones como nos recordará en un texto titulado con el cancha el barrio dorado de la ciudad la actividad del arte consiste en ver la realidad con los párpados feroces de la imaginación no hay otro signo de una verdadera personalidad artística muchas gracias y Gracias. 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 Buenas noches. Agradeciendo a Julio por acompañarme en la presentación de Lomar Aziz-Tanzagá, de César Moro. Como bien ha dicho Julio, se trata de un poema inédito, bueno, hasta hace poco inédito de César Moro, que se encuentra en una biblioteca privada, en la biblioteca Jacques Doucet. Esta biblioteca tiene en sus archivos un documento precioso para la literatura latinoamericana, y es nada menos que un poema extenso de César Moro, fechado en junio de 1932 y dedicado al fundador del movimiento Nadal. Este extenso poema es dirigido a César Moro con una nota, que es la que ustedes ven en la pantalla, le dice Moro al poeta Nadal. Con mis sentimientos, con mis mejores sentimientos de admiración, de reconocimiento, yo le ruego que acepte mi homenaje muy emocionado por su envío. Una nota que además hace suponer que César había enviado algo a Moro y que Moro, en respuesta, le está enviando este poema. Muy bien, este texto tiene una doble importancia, en nuestra opinión. Por un lado, porque nos permite recuperar una parte de la producción poética moriana inmediatamente posterior a su descubrimiento del surrealismo. Y para, digamos, dar un poco más de información al respecto, quiero precisar que André Coyné nos da testimonio de una lamentable pérdida para la literatura peruana. Coyné nos cuenta que Moro, luego de haber tenido contacto con los surrealistas, cambia de paradigma poético, empieza una nueva fase de escritura y reúne estos primeros poemas en los cuadernos, que le entrega a Poleruá para su opinión. Poleruá, luego de elogiarlos en una carta, lamentablemente los pierde, de tal manera que no tenemos registro de esta primera producción, de esta producción temprana, digamos, por favor. El hallazgo de este poema, de lo maya, nos permite recuperar una pieza importante de estas primeras épocas de escritura moriana en clave, digamos, vanguardista. Otro dato que me interesa, digamos, afinar es que André Coyné publica un título que reúne poemas de Moro fechados entre 1930 y 1936. Este libro es C. Poem. A jugar por las fechas podríamos pensar si C. Poem tiene textos del 30 al 36, y ahí es como así El Vajr al-Sahra termina siendo el primer poema o el más antiguo de la época pluralista de Córdoba. Pues muy simple, porque en C. Poem, las dos únicas piezas, composiciones, con fecha anterior a Lomar al-Sahra, son dos prosas. Luego, el poema más antiguo de C. Poem, que está fechado en enero del 33, es decir, después de Lomar al-Sahra. De modo que, digamos, este sería el poema más antiguo de su época francesa, de los que se han encontrado, por supuesto. El otro aspecto con el cual nos interesa este texto es porque pone en evidencia una relación poco estudiada y hasta, digamos, casi desconocida entre Moro y el dadaísmo. A continuación voy a intentar abordar esta relación entre Moro y Dada, y cómo, a partir de este texto, podemos, además, hacer una lectura un poco más extensa, ¿no?, de algunos rasgos esenciales de la obra de Moro. Quiero empezar haciendo un breve resumen del estudio que se hizo, pero que se publicó en Lucerna, ¿no? No voy a repetirme, no voy a repetir el artículo, pero igual lo voy a reseñar para que estemos, digamos, atónomos, ¿no? El poema que ustedes, bueno, estos son los datos del manuscrito, ¿no? El poema, que es este, aquí tenemos el manuscrito, este es un escáneo del manuscrito, ¿no?, este es la letra de Moro, ¿no?, tal como se encuentra en la biblioteca, ahí está, la firma, junio del 32. Este poema, aquí tienen ustedes la traducción en pantalla, ¿no?, el poema presenta, ¿no?, una visión holocaustica del mundo. Nos habla, por ejemplo, de caminos devastados, ¿no?, cito, oxidar las rieles, adornar con humo de carbón, nos habla también de los desprendimientos, las catástrofes aéreas, una trampa para perderse en las tisuras. Es decir, el escenario con que se inicia el poema es una visión holocaustica, un escenario de destrucción. En este escenario pronto, ¿no?, este escenario pronto se da paso al cobramiento del espacio poético como entidades surgidas de la asociación administraria de significantes sometidos a los designios de una imaginación poética desbordada. Por ejemplo, cito, brazos de acetileno, pez en palcamador, pecho, herradura. El poema presenta también una voz poética ambivalente, ¿no?, ambivalente porque pasa de un singular a un plural constantemente, pero a un plural inclusivo, ¿no?, a nosotros, de yo a nosotros. Esta ambivalencia, este cambio de una primera persona del singular a una primera persona natural, provoca una confusión en la posición de los interlocutores. Además, los cambios en la voz del locutor describen al sujeto individual, al yo y al colectivo, nosotros, en una dinámica circular en la que la voz poética termina siendo el inicio y el fin de las cosas. Ella se elige como centro del universo. Una característica, además, de un paréntesis que comparte con Dada. Recuerden que el sujeto lírico era Dada, ¿no?, o la voz poética es una voz afincada, ¿no?, en sí misma. Su potencia es fuente de creación, una potencia de esta voz poética, y anuncia la imposición de un orden nuevo. Cito, un monumento de españoles limpios indicará la ruta de Indias a las avalanzas de diciembre. Las invasiones de yemas harán perecer de pie a los hombres de la ley. Y, para ese tiempo, yo anuncio el gusto por la cultura clandestina, el trébol joven de las arenas adornado con todos sus atributos en mi vida de la especie, ese tipo raja. Luego de esa holocaustica, ¿no?, de este repoblamiento del espacio poético con objetos insólitos, lo que continúa es un cambio, y la voz poética se convierte en una suerte de oráculo hace uso de un poder visionario para anunciarnos un tiempo nuevo. El texto presenta de esta manera, ¿no?, podríamos rápidamente ver, que presenta una estructura, digamos, expositivo-descriptiva. En una primera parte, ¿no?, este régimen expositivo lo podemos notar claramente por el régimen verbal, preferentemente los infinitivos, y por estas descripciones caóticas que se hacen. En cambio, en la parte expositiva, hay este paso, este salto a la tonalidad oracular, y un cambio, evidentemente, también en el régimen verbal, que aquí predomina un futuro, ¿no?, el tiempo futuro. Muy bien. El poema contiene, este poema es extenso, tiene casi 70 versos, contiene el germen de una poética ambiciosa, radical y vigorosa, ¿no?, que anuncia una ruptura estrepitosa capaz de superar los límites de todo orden. La audacia de tal empresa no cesa a denunciarse con la gozada estrivencia de sus juegos rítmicos, basados esencialmente en el campo figurativo de la repetición. A través de él, el poema propone el ejercicio de la discordancia como elemento clave de la obra poética, lo que lo hace acercarse a la negación dadaísta de su espíritu de... ...degradamente contracorriente. En esta clave de lectura podemos afirmar que el poema se sirve del poder destructor de lo insólito y de lo absurdo para acabar con los determinismos semánticos. La palabra emancipada exhibe sin desconcierto su potencia sonora que reclama a la voz como elemento esencial. Y ahora, a propósito de esta potencia de la voz que es reclamada por el poema, para continuar con mi intervención en la que voy a ocuparme de la importancia de la voz en el proyecto poético moreano, y qué reflexiones nos pueden suscitar en torno al estilo, que es una categoría ya bastante compleja. Necesito hacer un experimento, disculpenme a ustedes por este excursio pedagógico, pero voy a pedirles, no importa si no saben francés, no intenten descifrar la lengua de Dutlera. Lo que yo quiero pedirles es que, por favor, escuchen los sonidos. Les voy a dar una pista. Hay sonidos que se reescriben. No les voy a decir nada más. Les voy a pedir que escuchen el poema en francés. Vamos a escuchar una parte del poema. A ver. Y a tu en as. ¡Gracias! 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 Muy bien, se dieron cuenta de las repeticiones. Esta lectura, digamos, en voz alta del texto de Moro me permite hablar ahora un poco más de, digamos, un poco más de bases sobre la importancia de la voz. La voz va a jugar un papel interesante en la poesía de Moro por muchas razones. El aspecto rítmico del poema, vamos a tratar de definirlo, se caracteriza por abundar en juegos verbales como asonancias, diversas figuras de repetición, aunque le contiene al texto una extraña sonoridad, como pueden haber notado, que está muy lejos de querer impactar nuestros sentidos por lo melódico de su tonalidad. Todo lo contrario, los juegos que hace Moro en el poema parecen más bien querer provocar cierta incómoda sorpresa. Este no es el único, digamos, el texto en el que usa repeticiones, ¿no? Lo que ustedes acaban de escuchar lo he tratado de transcribir en la pantalla. Aquí nosotros tenemos ejemplos de varios fenómenos de repetición sonora que se producen en el poema o maya. El primer ejemplo, ¿no? Este contiene, es una línea bastante interesante porque contiene repeticiones de todo tipo, asonancias y aliteraciones, ¿no? El segundo ejemplo contiene un políctono. El tercer ejemplo, un epístrofe. El cuarto contiene una anadiplosis, ¿eh? Luego tenemos una anáfora y luego un último ejemplo con otro tipo de, con una variedad de repeticiones también. Bueno, que ya no voy a describir porque eso no es todavía mucho tiempo. Aquí tenemos otro texto poético, titulado Coulomb de Barence de Buneigre. Aquí Moro también utiliza repeticiones, como ustedes pueden ver, ¿no? No las voy a describir, eso nos tomaría tiempo. Incluso en el poemario Rafael, que es un poemario de poesía visual, ¿no? Aquí también utiliza repeticiones fonéticas, ¿no? No sé si lo pueden leer, pero hoy se repite la palabra sol y sol, sol y solo, y también se repite objet, ¿no? Tenemos entonces repeticiones de todo tipo y aquí, por ejemplo, les muestro un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de Tristan Pagá, este ejemplo es tomado del manifiesto, uno de los manifiestos de Adá. Miren ustedes, se repite la palabra hurle, hurle, ¿no? Es como lanzar gritos despavoridos, aullar, hurle. Y aquí quiero mostrarles esto. Y en el mí, y en el mí, abajo, y en el mí, y aquí tenemos lo mismo. Miren, si hay, fíjense que a nivel gráfico incluso, las repeticiones que usa Moro, estas, son muy parecidas, voy a regresar, a las que utiliza Tristan Pagá. ¿Lo ven? Hay una similitud, al menos a nivel formal. Bueno, consideramos que en esta etapa en la que se escriben estos textos, el poema, lo maya, Tristan Pagá, y también Coulombe, la gente, y también el poemario Rafael, Moro se orienta, digamos, no vamos a decir que es un dadaísta, convicto y confeso, pero tiene estética, una tendencia, en mi opinión, bastante clara hacia los caminos explotorados por Dada. Y para explicar un poco esta cercanía entre Dada y Moro, quiero citar a un poeta que, si bien no perteneció al círculo de Dada, y eso hubo en algún momento vinculado a Betón, hasta que se pelearon y luego se separó de un pozo de vista, pero quiero a Michelle Snellis. Quiero citarlo porque me parece que lo que realiza aquí en el marzo de la lengua, sobre el lenguaje, es sumamente importante y bastante gráfico para poder entender esta relación de Moro con Dada. Nos dice, y así voy a citar, Quisiera responder solamente que mi lenguaje, como todo lenguaje, es figurado, y que usted es libre de reemplazar la palabra whisky por cualquier otro vocablo. Y luego, ya veis, no da ejemplos. Por ejemplo, absoluto, asesinato, siniesto, más de la bola. Da lo mismo. Esta afirmación de la Ries, por su moda de gráfica, le decía, nos sirve para explicar algunas características de la poesía de Dada. Los Dada se pusieron a la extrema intelectualización de la poesía y a la complejidad de su contenido. Procuraron una superposición de imagen al pensamiento, haciendo que la voz retenga el único órgano de expresión. Recordemos la celebre frase de Pisa Saba, la musée de Quetalabuche, el pensamiento se hace en la boca. En el ejemplo, los poetas Dada llevaron a cabo una exploración de la palabra en tanto forma. Eso los condujo a hacer escapar las palabras de las palabras. Es decir, a liberarlas de sus ataduras semánticas y atribuirles un tratamiento de objetivos. Lo cual constituyó una vía de acceso para la exploración de su dimensión gráfica y también del material sonoro, que es la voz. La poesía de Moro, emparentada con la poesía de Dada por la misma exploración sonora, nos suscita una reflexión sobre el acto de leer poesía. La poesía Moriana, cargada de juegos rítmicos, parece necesitar de la lectura en voz alta para poder completar su programa estético. Gracias. Estamos hablando de la voz y de la lectura en voz alta. Esta es una performance Dada, no se confundan. No, no es una persona que me esté interrumpiendo. Es una performance Dada. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, yo les decía, yo les decía que este tipo de poesía que utiliza repeticiones, alibraciones, juegos rítmicos, ¿no? Este tipo de poesía pareciera necesitar de la voz, necesitar de ser enunciada. ¿De qué manera es que este, de qué manera se, digamos, se incorpora esta performance vocal al programa estético moreano? Y yo creo que es la mediación de la voz la que hace posible el paso de lo racional a lo corporal que se sitúa antes del concepto, ¿no? En este sentido, la poesía de Moro necesitaría o reclamaría una interpretación vocal. Si esto es así, estamos frente a una poesía cuyo territorio no se limita a la página en blanco, lo cual además invalida una importante tesis de un filósofo, el filósofo de S. Guzmán, ¿no? Para quien la poesía es un arte autográfica. La poesía de Moro, ¿no?, correspondiente a esta primera etapa de exploración, parece contradecir, además de esta hipótesis de Guzmán, la idea también de que la escritura es el único receptáculo de la poesía o que la poesía se reduce solamente a la escritura. Quiero resaltar que con ello, con esta subversión que inicia Moro a través de la exploración rítmica, además también se invalida lo que Roy Harris denomina la tiranía del alfabeto. Harris sostiene que somos víctimas de prejuicio, que la forma de escritura alfabética es la forma de escritura ideal y que las otras formas de escritura son solo aproximaciones inferiores que han sido históricamente sustituidas, por ejemplo, la que traje de unificado. Este prejuicio del que habla Harris, que es de reigambre eurocentrista, o si queremos afinar un poco más esta idea, es un prejuicio que circunda las lenguas latinas, se basa en el ideal de correspondencia entre la lengua hablada y la lengua escrita. Desde este punto de vista, la escritura gráfica sería una escritura parasitaria de la escritura alfabética. En la escritura gráfica es altamente importante la forma de la expresión o la cualidad gráfica de la expresión, cosas que se han ido neutralizando en la escritura alfabética. Como ustedes han visto, en poemas de Moro, como el de Rafael, esta limitación de la escritura solo al alfabeto queda también descartada. No voy a ocuparme del aspecto gráfico de la cultura de Moro porque eso fue objeto de una intervención a día de ayer, una linda intervención además. Yo solo voy a agregar al respecto que el trabajo de Moro nos ha mostrado y el de las aguardias en general nos muestran una puesta en cuestión de la palabra, del lenguaje y de sus propios mecanismos de expresión, incluido el mecanismo alfabético. Así, Adá, en esta clave, afirmará en uno de sus manifiestos. El buen Dios ha creado un lenguaje universal. Es por eso que no lo tomamos en serio. Una lengua es un otro día. Nos dice el manifiesto del amor y el amor amargo. Ahora, he mostrado esta comparación de la escritura de Moro con Zagá. Esta comparación me permite retomar el tema de la voz en respecto de la poesía de Moro. Si tenemos en cuenta la importancia y la insistencia de Moro en el aspecto sonoro de la poesía, podríamos preguntarnos algo bastante simple, ¿no? ¿Cómo entiende Moro el texto poético? ¿Qué es para él entonces el texto poético? A título de la hipótesis, quiero sugerir que el texto poético sería una suerte de partitura en espera de su intérprete, en espera de una voz. Esto nos acerca a una cuestión esencial. ¿Qué es leer poesía? Cuando leemos poesía, escuchamos la voz de la palabra o la voz de la lengua. Para responder a nuestra pregunta, debemos volver a socio. Como nos lo explica el lingüista, el lenguaje puede separarse en dos modalidades, la lengua y la palabra. De hecho, socio funda su lingüística en esta distinción, ¿no? La primera, la lengua, puede ser objeto de una distinción sistemática, mientras que la segunda, la palabra, está en un ánimo individual. A partir de esta distinción, podríamos entender que la voz es una dimensión esencialmente de la palabra, es decir, de lo individual. Creemos que la poesía de Moro, ¿no? Que una poesía como la de Moro, que reclama una sensorialidad sin trégua, se ubica entre dos dimensiones, ¿no? Entre la voz de la palabra y la voz de la lengua. El ejercicio que nos propone Moro es el de la explotación de la lengua y de sus límites, teniendo como paradigma la des-semantización de la palabra. Al incorporar a su poesía desconcertantes y viciosos juegos sonoros, el ritmo poético se acerca al sonido extraño, arbitrario y estridente. Ello nos podría hacer pensar que el proyecto Moriano, ante la visión de su regla, sobre todo, de enterrar las exigencias melóricas, que aún en el seno de su realismo, penden sobre el lenguaje poético. Y recuerden ustedes, la poesía de Pony Loa, surrealista, un gran surrealista, y sumamente melóico en el uso de esta idea. Creemos que esa suerte de estética, del sonido abigarrado, no es sino la consecuencia de un proyecto más intenso y radical. El poner de relieve las posibilidades de existencia de la lengua como sonido desarticulado de referentes semánticos. La palabra Moriana parece repetir, como puede ser la de Gachua, de Gachua, es decir, despréndete, despréndete, ¿no? Despréndete el sonido de esta semanticidad esclavizante. La visión Moriana podría ser de este entonces, como una instrucción profunda y extrema, extrema y desarticuladora, en la lengua para arrancar de ella su voz más secreta y desgarrada. Es por esto que su poesía parece resistirse a la intimidad de una lectura silenciosa y requiere de la voz, de la palabra, como necesaria mediación para su trascendencia fenoménica. Y aquí quiero recordar otro poema, ¿no?, que seguramente ustedes conocen. Es un poema de Cristán Zagá que escribe para tres poetas. No es un poema simultáneo. Miren ustedes la similitud con la perspectiva musical. La idea es que cada poeta debe leer su línea horizontal al mismo tiempo. Son los poemas simultáneos. Este poema solo puede funcionar si se lee en simultáneo, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay otra similitud del proyecto Moriano con el proyecto de Adán. Muy bien, ahora deseo acotejar estas afirmaciones que acabo de hacer, ¿no?, que son todas especulaciones mías, con lo que pensaba Moro sobre el arte. Vamos a acotejar esto con lo que pensaba Moro. En el año 1955, un hombre de la muerte de César Moro, Redford realizó la conocimiento... La respuesta, por su última colaboración con el patriarca del surrealismo, resumen particularmente interesante, pues expone algunas ideas concebidas por Moro en pleno periodo de madurez. Nos dice Moro, Supongo que el mago y el artista intentan una aventura similar, más consciente en el mago. La página en blanco, lugar de encuentros, donde se hacen hacer los encantos, encantar el mundo y provocar las apariencias, la realidad de la cual artista y mago son maestros. Fin de vista. Por un lado, la noción de aventura aparece como un rasgo que caracteriza el trabajo del mago y del artista. Él nos evoca los riesgos de un camino atienta, la incertidumbre y la sorpresa del impreviso. Por otro lado, la diferencia entre ambos, es decir, entre el mago y el poeta, no el artista, raízca en el mayor o menor nivel de conciencia de esta manipulación. Esto podría ser una referencia, ya sea a la, digamos, a la espontaneidad galaísta, o a las técnicas de automatismo surrealista. Sin embargo, aquí yo quiero hacer una precisión. Nada en las formas de Moro es arbitrario. Nada. Y en este sentido, ¿no?, lo que parece más bien querer reivindicar Moro es que el arte no se reduce al mismo estatus de artificio. Es decir, que la labor del artista no es simplemente la de crear artificio para el artificio mismo, sino que esta debe ser, además, ¿no?, producto de un impulso vital que expresa la búsqueda, que se expresa en la búsqueda de formas originales íntimamente ligadas a la individualidad. Y con esta afirmación de Moro, leo al último punto de mi intervención, que es lo que ya me pasé el tiempo, ¿no?, sobre la pregunta, la pregunta sobre el estilo. ¿Qué es, cuál es el estilo de Moro? ¿Cuál es el estilo que le podemos atribuir, o en todo caso, qué podemos entender como estilo a partir de una lectura de la poesía de Moro? Voy a ponerme a salvo diciendo lo siguiente, ¿no? En la estilística hay muy pocas verdades canónicas, ¿eh? Si ustedes se ponen a investigar en tratados de estilística, van a ver que no hay muchos acuerdos, no hay muchos consensos. Al abordar el tema de la estilística, nos enfrentamos a más de un problema. Por ejemplo, de limitar el marco epistemológico de esta disciplina, de limitar sujetos, etcétera. La misma, digamos, la misma problemática se presenta cuando hablamos de la noción de estilo, ¿no? Yo voy a resumir un poco rápidamente las posturas del estilo en torno a dos preguntas, ¿no?, que se han formulado en distintos trabajos. Estas dos son, estas dos preguntas son las siguientes, ¿no? ¿El estilo es una aspecto de la elegancia? ¿Es un tema de la elegancia? ¿O el estilo es algo que firma la verdad individual y de la artística? En otras palabras, el estilo es ámbito, o corresponde ser analizado dentro de los parámetros retóricos, o más bien, este concierne a la estética. La filosofía sensualista de Sietzka, al identificar la lengua individual como el pensamiento, abre la posibilidad de equiparar la lengua a la propia conciencia del sujeto, o si se quiere, con su identidad como tal. El ejemplo más radical de esta concepción nos la da el célebre discurso de Buffon, en su incorporación a la academia francesa. Buffon astirma el estilo, dice él, estoy archi-rasumiendo, ¿eh?, el discurso de Buffon, nos dice, el estilo es el hombre mismo. El estilo es el hombre mismo. La tesis de Buffon se inscribe en el umbral del periodo comprendido entre mediados del siglo XVIII y 1830-40, más o menos. Esta época es importante porque aquí es que va a tener lugar la desintegración progresiva de la poeta clásica. A partir de la valoración de la singular del genio, el romanticismo insistirá, recordemos, en la singularidad del fenómeno del estilo como expresión de un ser individual. Bueno, sostener en este contexto que el estilo es el hombre mismo supone asumir que el estilo es el medio por el cual el hombre representa una verdad. En otros términos, el estilo para Buffon vendría a ser la manera como el espíritu humano toca lo universal. En este mismo sentido, para Proust, y si no a Proust porque es un escritor seguido y admirado por Moro, para Proust el estilo también es el hombre mismo, pero por un sentido, pero por una razón diferente que la que propone Buffon. Para Proust el estilo es el hombre mismo porque es la manera como el mundo se representa a cada individuo. En términos de Leibniz, podríamos decir que el estilo entonces es la diferencia cual es creativa de cada uno de nosotros, ¿no? Cada quien tiene ese estilo. Entonces, el estilo al ser portador de la individualidad escapa a todo concepto, ya que este, el concepto, es incapaz de decir lo individual. Esto lo estoy a jeromando un poco en clave versioniana, ¿no? Yo sé que lo notaron, ¿eh? Continúo. En este punto me aventuro a sostener que Moro, que para Moro, ¿no? El estilo, luego les pido que que enganchen con esta afirmación que hice sobre su trabajo con las sonoriales, ¿no? Las sonoridades en Moro intentan ubicarse entre lo singular de la palabra y lo universal de la lengua, ¿no? Entonces, yo diría, enganchando con esta afirmación, que para Moro el estilo no es, no se presenta ni como lo singular puro ni como un universal puro, ¿no? El estilo moriano está siempre en instancias de universalización, es decir, como un universal que se camufla para remitirse a una libertad singular, de allí que encarne la subversión del individuo y su reconciliación a través de la obra de arte. Concluyo con un par de cosas. La expresión de las vanguardias poéticas, con sus rupturas y traslingüismos, hoy hemos tenido una magnífica intervención sobre el bilingüismo de Moro, nos parece querer mostrarnos que el estilo no es una cuestión de mera técnica y tampoco de mera visión. Él se manifiesta como la singularidad que escapa al concepto y sin embargo se abre a la alteridad. Difícil apuesta del vanguardismo, ¿no? Consideramos que la obra de Moro es un ejemplo elocuente de las exploraciones vanguardistas sobre el estilo porque su búsqueda de un lenguaje propio, aunque ideológicamente marcado por el surrealismo y otras tantas influencias, lo condujo a las experimentaciones que describen el audaz proceso de maduración de una voz poética transgresora, cuyo producto no puede ser otro, sino un estilo que por esencia difiere. Gracias. Bueno, las preguntas van a dejarlas para el final. Muchísimas gracias a Julio E. Jiménez y a Rosa Augusto. La revista Lucerna está atrás, si no les interesa comprarla, está con el poema Inédito del homenaje a ti está pagado. Y a continuación tenemos a profesor Marco Mondoñedo y a José Luis Camarra. Marco Mondoñedo Murillo es magíster en literatura en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marco. Están a su cargo de los cursos de teoría literaria y de semiótica en la Escuela de Literatura de la Facultad de Letras de dicha universidad. Además es miembro de la Asociación Peruana de Semiótica y coordinador del Grupo de Estudios Picoanalíticos de los Discursos de la Cultura. Ha publicado artículos sobre literatura peruana y cine en diversas revistas y libros del medio. Y José Luis Camarra Larrota realizó sus estudios de literatura en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marco. Ha participado como ponente en diversos eventos académicos. Artículos suyos han aparecido en diversas revistas especializadas y en el libro Reflexiones sobre literatura y discursos de América Latina en el año 2010. Actualmente se desempeña como docente de literatura y redacción. La ponencia de Marco Mondoñero se titula Poesía y asociación moderna en algunos poemas de Luchador de César Moro y la ponencia de José Luis Camarra es César Moro y su legado, Estado de la Cuestión. Muchas gracias, buenas noches. Antes de ocuparme de las transgresiones de César Moro, quisiera hacer intervenir una propuesta que servirá un poco para describirlas. Se trata de una noción planteada por el psicoanalista francés Jacques Lacan, el no todo. Dicianoción tiene un propósito central dentro del campo de las investigaciones psicoanalíticas relativas a la diferencia de los sexos y en relación con esto y de cara a nuestra intención hermenéutica, podemos decir que este concepto, el no todo, permite distinguir entidades que sin pertenecer a ninguna totalidad tienen una existencia que no es un caos radical o algún insufrible tormento. Esta entidad es de una índole letal que no se ve obligada a inscribirse necesariamente en las categorías que provee la cultura, la civilización o alguna instancia estatal. No las requiere para pretender y establecer lazos con cualquier otro, incluso con otro que sí requeriría del dicho sin parte. Esta entidad es, según Lacan, aquella que ocupará la llamada posición femenina y no es necesariamente la de una mujer. Se trata de una posición iniciativa que desestima los semblantes prestigiosos promovidos por los que él llama, Lacan llama, el gran otro y que incluso tiene la misión de demostrarlo en su inconsistencia. Lo que vamos a proponer es que en algunos poemas de Le Chateau de Pissot, de César Moro, la lógica del no todo es la que permite comprender su enunciación, es decir, la instancia propuesta a los enunciados poéticos y entendida como una praxis encargada de organizar los modos en que se presentan los fenómenos de discurso. Esta enunciación será denominada moderna por oponerse a otra defendida por Aristóteles, el sabio de la antigüedad, aquella según la cual todas las entidades pueden y deben inscribirse en categorías universales. Esta enunciación, pese a ser antigua, sigue siendo vigente e incluso hegemónica, por lo menos en el pensamiento académico, aquel que no puede abordar ningún hecho de irse radio, por ejemplo, si no es inscrito previamente en un género, en alguna corriente, en una época, en una categoría, por el estilo. Ahora bien, esta enunciación no será llamada moderna solamente por su oposición a la enunciación aristotélica, sino que será llamada así porque además y fundamentalmente ella es semejante a otras decisiones fundamentales que dieron cabida a una nueva episteme que fue llamada moderna. Me refiero, claro, está a la decisión cartesiana de separarse radicalmente del conocimiento tradicional. También encontramos en este linaje la decisión cartesiana entre la cosa en sí incognoscible y el objeto del conocimiento. Pero no sólo ellos, por supuesto, ya que es parte de dicho linaje la decisión de Ferdinand de Saussure de establecer la arbitrariedad del signo, no sólo entre el significante y el significado, sino entre el signo y el referente. Finalmente, quizás más controvertida, se encuentra también en esta estilpe de decisiones la sentencia de Lacan según la cual no hay relación sexual. Todas ellas fundan a su modo el pensamiento moderno y, sin hacer una totalidad, cada una de ellas procede a cortar lo que tradicionalmente se hallaba reunido, relacionado o no distinguido. Del mismo modo, la poética de Moro, tal como veremos, se sostiene en un procedimiento de corte. Específicamente, su denunciación será percibida como aquella que reniega de lo que la tradición poética occidental otorga como emblema de prestigio. Esta posición sólo es posible desde la perspectiva de Lacan si se ocupa la llamada posición femenina. Sin embargo, ella no debe confundirse, la posición femenina, con lo que podríamos llamar una feminización de la época, aquella en la cual supuestamente todos los ideales universales han desaparecido, dejando en su lugar un ánimo relativista que no se dejará seducir nunca más con un superyo restrictivo y paterno. Esa feminización contemporánea del espíritu, por muy liberal y relajada, o como dice alguno, líquida, que se presente, es también en el fondo superyódica. No en el sentido de ser respetuosa y obediente de alguna previsión paterna, sino por el hecho contrario, el empujar a gozar de un modo compulsivo y cada vez más intensamente. En efecto, el imperativo de la época es aquel de gozar incluso por encima de las fuerzas individuales. Este superyo femenino, correlativo del goce con un imperativo social, es en el fondo solidario de una demanda por una totalización diferente, pero igualmente exorbitante. Decimos esto porque, desde el psicoanálisis, ese imperativo escondería la búsqueda de un gran otro que sí sería el verdadero. Uno tal que sepa dar la talla a la demanda habitual de las mujeres que van a la consulta, según los analistas, y que, con una frase teórica, Eric Loran resume así, Sé todo para mí, así como yo soy, lo soy para ti. La posición femenina, a diferencia del superyo femenino, es de otro tipo. Desde la posición femenina, no se intenta dar la talla de esa demanda, sino que se procura demostrar su carácter determinable, tanto como lo es el de la totalización aristotélica. Dicha posición, a contrario del superyo femenino, sustrae cualquier consistencia supuesta del gran otro, demuestra su incompletud, y procede a ubicar un cierto y anodino, ocúpate de tu ocio. Es a partir de esa niñedad, de esa enorme trivialización, de las solemnes tragedias de la subjetividad, que la enunciación moderna y femenina pretenderá un lazo social nuevo. La poesía de Moro, específicamente la del Chateau de Grisou, se organiza desde esa misma posición inociativa y procura así, sin el otro, es decir, sin un gran aval lleno de semblantes de prestigio, ese nuevo vínculo con el ser humano diferente. Por este motivo, para este propósito, perdón, existe en este formario algunos procedimientos discursivos y textuales que podemos destacar. Sin embargo, en general, ellos podrían describirse como orientados por la lógica del no todo. Pero, ¿en qué consiste dicha lógica? En lo fundamental se sostiene en una objeción gramatical de la lógica aristotélica. Cuando, por ejemplo, decimos algunos versos de Moro son surrealistas, podemos entender dos cosas. La primera, que no son surrealistas todos, aunque algunos sí lo son. O, la segunda, que algunos lo son porque también todos son surrealistas. El sentido propio de las lenguas naturales es el primero y se denomina sentido máximo de la proposición particular, aquella según la cual, cuando decimos algunos, negamos que todos sean igualmente surrealistas. La segunda, cuando decimos algunos, también decimos todos, es la posición aristotélica. Quien postularía a Aristóteles postularía que si algunos de estos versos son surrealistas, eso no niega, sino que afirma la pertenencia de estos versos a una totalidad universal. Este es el denominado sentido mínimo de la proposición particular. Lacan, que así ocupa una posición más sofística que lógica, refuerza el sentido lingüístico máximo y rechaza el sentido mínimo y aristotélico. Así, al alojar el sentido máximo de la proposición particular, hace valer las capacidades del lenguaje sostenidas en los contactos semánticos y sintácticos múltiples. Lo importante de esta elección es que, a partir de ella, no todo se proyecta como una posibilidad. Efectivamente, si algunos poemas de modos son surrealistas, no todos lo son. Es decir que, a partir de esta operación lógica que podríamos calificar de sustractiva con Barbiú, lo que se desmorona es la totalidad. Como sostiene Lillie Faye, recordando la paradoja de Rousseff, los conjuntos que no se pertenecen a sí mismos existen, son legiones, pero eso no permite, por tanto, pensar que se reagrupa, en base a ese rasgo común, dentro de un conjunto en donde cada cual sería un elemento. Fin de cita. Del mismo modo, los poemas de modos que observaremos despliegan una puesta en escena sustractiva a partir de un conglomerado de enunciados poéticos que tendría la función de los particulares negativos respecto de cierta totalidad. De este modo, ella quedaría develada en su inherente inconsistencia. Específicamente para modos, se trata de una totalidad que llamamos cosmista, la que es, según Barbiú, una nostalgia inherente a la poesia. En general, es cosmista la asunción premoderna, según la cual existe un vínculo secreto entre la naturaleza, entendida como un orden universal, y los fenómenos de la cultura. En esta concepción, dichos fenómenos hayan sentido y acreditación dentro de la naturaleza, la naturaleza, entendida en los términos de una totalidad. Este es el cosmismo del que reviega Moro, y lo hace desde su posición de poeta. Efectivamente, habíamos dicho con Barbiú que todo proyecto poético asume la naturaleza como una presencia perdida e impregnada de nostalgia. Esto quiere decir, primero, que la poesía estuvo desde el origen ligada a la eclosión constante de la fisis, o en palabras del filólogo Brances, cito, el pensamiento absolutamente originario se mueve en la poética y en el dejar ser de la parecer, fin de cita. Sin embargo, posteriormente, es decir, luego del advenimiento de la idea como una decisión platónica, esa constante eclosión, así intervenida filosóficamente, solo puede ser mirada de manera poética como una presencia perdida o, en sus palabras, como una tentación. La filosofía, o más precisamente la ontología, cito, constituyó retroactivamente el proferir poético en tentación aurorada, en nostalgia de la presencia y del reposo. Fin de cita. Barbiú. Pues bien, lo sorprendente es que Moro, desde la poesía, produciría una interrupción equivalente de la fisis, y así estaríamos ante un proyecto poético antinostálgico, que incluso podríamos denominar antipoético en el sentido de Barbiú. A continuación, veremos cómo esto se produce en dos momentos del poemario Le Chateau de Crisou, en Tratado de las Estrellas, Tabaté de Cetual, una secuencia de cuatro poemas, y Atapé, Potparein, llamado a los tres reinos, del mismo poemario. El primero despliega una escena en la que el cuerpo humano no se inscribe armónicamente dentro de la naturaleza como una totalidad, sino que antes bien se muestra en una fragmentación equivalente a la que se produce con el universo celeste. En esa secuencia, en Tabaté de Cetual, las estrellas caen como destituidas del firmamento compuesto de esferas, tales como eran imaginados antes del universo copernicano, y se dirigen hacia el cuerpo humano, el cual a su vez no es ya una totalidad, sino que se encuentra inscrito en estos poemas a partir de su discapacitación y de su previa fragmentación. Pese a esto, no se trata de un escenario de la resolución, sino de la esperanza. Proponemos esto en relación con el otro poema del libro, ya mencionado, Adherencia Fouhá de Inés, en el cual se proyecta un vínculo que no pase por los semblantes del orden que proveería el cosmos, ya destituido, sino que invoca a un otro real y no otro. Veamos mantenidamente estos poemas. En otro lugar hemos planteado que el conjunto llamado Tabaté de Cetual dramatiza una separación respecto de una concepción que alberga la fe en una naturaleza correlativa y armónica respecto de la subjetividad. Concepción que identificamos como cosmista. Por posición al cosmismo, la mirada hacia las estrellas, a la que nos exhorta el poeta con el título su tratado de las estrellas, no pretende indagar en sus correlaciones con la intención de ubicar un sentido firme y escondido en el mundo. Lo que Moro procura es precisar el punto de una separación entre el cuerpo del ser humano y las líneas de continuidad que se proyectaban en el pasado desde las estrellas hasta nuestras vidas. El primer poema de este tratado, Etoile Libro, comienza con un verso complejo y contundente, tensado entre la continuidad y la ruptura. L'Etoile Inutil Parabon, que sería la estrella inútil pantalla. La estrella ya no es una pantalla eficiente, es decir, un mediador que permite el acceso o por el contrario, una tapadera que encubra o separe lo propio de lo ajeno. Es ahora inútil, para un caso como para el otro. Podríamos obtener que el tratado comienza así con la declaración de una destitución o una desautorización del sentido cosmológico. Pero a continuación tenemos los siguientes versos. Arriba está en francés y abajo es la traducción que aparece en la obra poética de 1980. Es necesario admitir de todas maneras, ¿no? Abrir la boca a fuente, frágil de risa de iris, la distancia entre lengua y palacio, iluminada por la líquida cortina. Es necesario admitir de todas maneras cierto cosmismo perviviente. Hay en los versos citados una probable continuidad entre la boca abierta del ser hablante y el arco iris de la naturaleza a través del medio círculo o arco como forma que comparte. Sin embargo, postulamos que en este momento lo que prima no es la continuidad, sino la partición. En el verso tercero, ¿no? Que es la distancia entre el nombre y el palé, el cuerpo es aquí focalizado por la sinés que en una parte precisa y notablemente relacionada con la voz. Aquello que a partir de una base fisiológica se proyecta más allá del organismo y hasta podría decirse que se separa de él. En tanto que voz me parece que es la voz a la que se refiere entre lengua que palé, ¿no? Porque palé podría traducirse también como paladar, ¿no? Entonces, donde el ángel de palé sería la voz, ¿no? El tanto que voz se separa de lo natural y se convertirá en soporte material del significante, es decir, de aquella incuestionable diferencia formal que permite la producción del sentido de las lenguas, no como devenido necesariamente de una adaptación del organismo respecto de su entorno, sino como una irrupción que cambiará para siempre a nuestra especie y la expulsará del paraíso cosmista. Así, en estos versos vemos como la naturaleza deja de ser un cosmos finito, aquel que permitía al hombre la configuración de analogías y proporciones entre el entorno y el sentido del hombre. Repentinamente, esta ya no es más la naturaleza estrellada que Moro nos propone. Su tratado se dedica en realidad a la destitución de su sentido que, sin embargo, puede encaixarse con una precisa libertad. En el siguiente fragmento que podemos ubicar, ese pelo desgastado del cielo puede también calificarse como una inútil pantalla y su brevedad ya no relativa a la boca sino al ojo humano nos lleva a pensar en una preponderancia del cuerpo considerado desde sus partes por encima de una totalidad celestial ya inexistente. La libertad del último verso no está producida entonces desde una inacción en el cosmos sino de lo que ya se ha roto para siempre y de lo que puede caber en una mano humana tantamente. La libertad así no se encuentra en el cosmos totalizado sino en la parte o en lo no todo. En algunos versos del siguiente podemos de esto una confirmación. El orden celeste cae con la estrella pero esto es expresado en los términos de un deseo y no de una constatación. No se dice caer sino que se escribe el anhelo que caiga en modo subjuntivo. El deseo está puesto allí entonces donde desaparece el orden natural y se instala o se relaciona con las partes del cuerpo que son destinatarios de esa caída y de esa destitución cosmológica. Pero la sangre el pecho y los pulmones no quedan invernes sino que en ellos se operan transformaciones ya no son orgánicos sino que son de nácar de gabastro o de miel. Esta disonación la traducción de la naturaleza estelar no mantiene el cuerpo en su funcionalidad natural sino que lo separa de su totalidad. Estas partes luego se inscriben en un orden diferente y propio del significado. Efectivamente la sangre de nácar el pecho de gabastro y los pulmones de nieve no son metáforas. De serlo estarían del lado de las homologías que de las homologaciones que vuelven a hacer consistir el cosmismo desterrado. Son existencias solamente significantes sin más existencia valga la redundancia que la que resulta factible en la profundidad impulsiva. En este sentido los dos últimos versos del poema reaccionan confirmatorios. La palabra nueva nueva estrella está libre de su noche de su residencia natural y es ahora relativa de las partes de un cuerpo sin funcionalidad sin organismo. En tal sentido en un ritual pan el último de los cuatro poemas de esta secuencia encontramos estos versos que pueden leerse como una confirmación y una proyección. Aquí la sangre tampoco es orgánica sino que se convierte en un telón. es decir probablemente en el telón teatral escarlata aquí la traducción dice cortina la cortina de sangre podría ser un telón ¿no es cierto? un telón teatral escarlata y gracias a esa sinécto que entre el rojo telón ridú y el teatro en un escenario sobre el cual resulta posible leer el porvenir de un aliento pero ¿cuál puede ser este sino el aliento de la voz? aquel que estaba entre la lengua y el paladar ¿no? del otro poema como soporte significante que viene del cuerpo que viene del cuerpo sí pero que se proyecta fuera del orgánico particular hacia la escritura singular y que es un poema como este sino precisamente el efecto de una escritura que puede leerse como la puesta en escena de un pensamiento no todo así en estos cuatro poemas encontramos en general el desarrollo de una propuesta sustractiva y poética que podría delimitarse con una sentencia sintética y teórica que sería la siguiente el cosmos se ha destruido en su lugar quedan partes no todas órganos sin cuerpo como causa del deseo y como escenario de lo que está por venir esta sentencia es la verbalización de un esquema discursivo en el cual algunas partes de la naturaleza en concreto aquellas del cuerpo humano no son naturales así subrayando el valor máximo de la proposición particular la naturaleza es no toda se descompleta y por lo tanto es incapaz de atribuirse ninguna potencia cosmológica y armonizadora no obstante todas estas partes que prueban esta destitución de la naturaleza no pueden a su vez formar parte de ninguna totalidad en tal sentido para verificar este proyecto debemos ubicar el procedimiento del no todo en la enunciación misma aunque como llevamos dicho todo discurso implica una enunciación presupuesta la destitución que se produce en el tratado de las estrellas es propiamente una escenificación si se quiere un simulacro contextual es decir está visibilizado en el plano de los enunciados como tales siempre son pasibles de inscribirse en una organización normalizadora que finalmente traicione el procedimiento poético de modo en consecuencia para confirmar nuestras hipótesis debemos ubicar esta lógica en la enunciación misma como praxis y no solo en los enunciados y su significación por ese propósito añadiremos un breve análisis de la enunciación como procedimiento en Andrés O.F. Reiner que el llamado a los perfectos del mismo poema y aunque este análisis pretende dar cuenta de la temática de todo el poema nos detendremos en los primeros versos esta decisión tiene dos motivos primero sobre ellos constituyen un reto para el análisis que pretende describir su práctica en iniciativa y segundo porque todo lo que se propone a continuación es una suerte de confirmación inusiva veamos el primer el tránsito del primer al segundo el tránsito implica un conjunto de movimientos y operaciones en iniciativas presupuestas la figura del sujeto lírico se realiza a partir de su afirmación hablo y actualiza un destinatario de su mensaje los tres reinos no obstante en el vector surge una incógnita ¿cuáles son los casos particulares que realizarían la expresión reinos? ¿cuáles son esos tres reinos por los cuales el convocado por el hablante lírico? de este modo mientras el concepto de reinos es actualizado sus particulares correspondientes quedan en este modo virtualizados en este momento en el sentido de ausentes en el segundo verso al tigre sobre todo se nos permite como lectores una construcción retroactiva de esos particulares ausentes esto sería posible porque el concepto de tigre en el verso segundo pertenece al reino animal en consecuencia cabe inferir que los otros dos serían el mineral y el vegetal de este modo el enunciatario es el responsable de atribuir al poema esos conceptos en una frase sintética y teórica se diría los tres reinos a los que el hablante se dirige son el reino animal el vegetal y el mineral cosa que no está en el pueblo sino que en la interpretación del lector en consecuencia podemos decir que el tigre como presencia discursiva realizada convoca en calidad de transforme discursivo los tres reinos naturales en pocas palabras los mencionados reinos son actualizados como potenciales su grado de existencia es semejante al de un contenido latente y en tal sentido podríamos decir que se encuentran reprimidos así el enunciado por su lado como elaboración del lector y transcrito más arriba bueno leído más arriba se denomina simétricamente praxema un praxema que permanece actualizado en estado potencial y esto es así porque su sintaxis no puede actualizarse al mismo tiempo que la ocurrencia que los versos realizados en nuestro caso la ocurrencia realizada es tigre que adquiere una corroboración bueno es tigre y permite la actualización de esos potenciales lo interesante es que los perreinos de la naturaleza no solo son así no solo son así ubicados en una potencialidad sino que la elección de un tigre como destinatario principal de este llamado lírico implica que simultáneamente los tres reinos quedan destituidos como destinatarios posibles así podemos decir que el cosmos natural convocado o actualizado como potencial transita desde su potencialización hacia su virtualización es decir desaparece o queda en un estado bueno que se convierte en un completamente ausente decimos esto porque desde el punto de vista de la producción de la predicación iniciativa los reinos naturales nunca pasan a la realización no se presentan en diversos de este modo ellos quedan finalmente virtualizados es decir revocados de su puesto sin que hayan terminado de asumirlo cabe entonces postular que para que haya algún tipo de pasaje a la realización es necesaria la cooperación del lector dicho de otro modo la realización de los reinos naturales en el poema y su posterior potencialización solo son factibles que en los términos de una operación de la lectura de la asunción enunciativa es decir del lado del intérprete en consecuencia podemos sostener que el hablante lírico convoca y destituye un orden natural el otro cosmológico de los tres reinos para lo cual requiere de la participación del destinatario este sujeto reconstruye cooperativamente lo que el hablante lírico no presenta y de este modo se goza entre los dos un lazo que no pasaría por el gran otro o más precisamente que lo atraviesa y lo observa como un recibo de sentido dejado atrás en el espacio de su ausencia a diferencia de lo que sucedía en el tratado cuyas operaciones de destitución contrarias a la nostalgia eran puestas en la escena como un simulacro en este poema dicha destitución del cosmos ocurre en las bambalinas enunciativas pero eso no es todo de modo concomitante a esta destitución es el ejercicio en el que resulta factible un lazo nuevo con otro sujeto sin los semblantes del gran módulo cosmológico es aquí que por consiguiente no solo en los enunciados sino que también en la enunciación existe una lógica no toda que es el paso enunciativo moderno y femenino para una nueva relación bueno creo que dado el tiempo voy a concluir en este en todo caso para finalizar concluiré diciendo que lo que estaría realizándose como propuesta de iniciativa global de este poemario implica ¿no cierto? básicamente una destitución tanto en los enunciados como en la enunciación de un cierto cosmismo al cual la enunciación poética rechaza radicalmente ¿no? y en ese sentido es que podríamos postular una suerte de enunciación moderna una inunciación que como los otros grandes cortes epistemológicos de la modernidad ¿no? escinden lo que supuestamente permanecía de manera armónicamente articular así como Ferdinand de Orsino estableció un corte entre el significante y el significado entre el signo y el referente e impuso y propuso la arbitrariedad del signo como fundamento de la ciencia nueva de la lingüística del mismo modo o homólogamente Moro escinde la supuesta y vinculante relación entre la poesía y la naturaleza la separa la corta radicalmente y ese corte lo produce a través de una operación de sustracción operación en los enunciados y operación en la inunciación a través de esta operación Moro postularía escenificaría una suerte de nuevo lazo social que con un otro semejante un otro real no pasara por el gran otro de la cultura el gran otro de los semblantes prestigiosos de la civilización bueno gracias a continuación buenas noches mi ponencia en general trata sobre César Moro y su legado es un estado de la presión igualmente el objetivo de esta ponencia es ver una primera aproximación al legado de César Moro en la tradición política peruana entendiendo entendiendo el término del legado como aquel saber que se transmite dentro de una tradición en un proceso de selección y reselección de aquellos elementos significativos del pasado recibidos y los copiados que representan no una continuidad necesaria sino deseada en eso último sigo al estudioso es Raymond William en este sentido repararemos especialmente en la relación que se establece entre la formación poética de Moro y la institucionalidad literaria que empieza a gestarse en el proceso de la poesía peruana de los años 60 partiendo del hecho que la discusión de la obra moriana comienza a consolidarse en estos años al respecto André Coyné ha señalado que hasta 1956 año de su muerte Moro cito era autor de una obra poética y plástica en su mayor parte inédita en una ciudad olvidada de su actividad escandalosa de los años 1934 a 1938 aquí Coyné hace alusión a la estadía de Moro en Perú en donde participa de la primera exposición surrealista en América Latina y su posterior debate con el poeta chileno Vicente Uribe por su parte el ideólogo Uribe Fallen nueve años más tarde en 1965 advertía que no ha gastado el tiempo transcurrido cito para que el público pudiera adquirir una visión más o menos fidedigna de su obra de la obra de Moro ni para que la crítica intentara una apreciación más o menos bien fundada obsérvese que para 1965 ya se había publicado parte de la obra de Moro en francés en México aunque en una edición limitadísima ya se había publicado donde tenía español por varios francés el casillo de Grisó Carga de Amor y Trafalgar Escuar pero como les comentaba era una edición bastante limitada apenas alcanzaban los 200 templarios y parte de la obra en español en Perú obra póstuma por supuesto ahí estaba la foto de Cuestre y otros poemas en 1957 y Los Antiópos de Azufre en 1958 gracias a la infatigable labor de Columén como también algunos poemas sueltos en revistas locales y francesas tres poemas en la Mauta en francés publicará algunos poemas también El Surrealismo al Servicio de la Revolución en México tendrá colaboraciones en Letras de México en El Hijo Pródigo y en Perú sobre todo en Las Moradas se publicarán algunos de sus poemas en el primer número de Las Moradas de 1947 aparece ese poema magnífico de Moro que es Viaje hacia la noche entre otras revistas de la noche no obstante lo remarcado hasta aquí la policía de Moro en esos primeros años de su difusión cuenta con algunos comentarios valiosos que se cuestionan acerca del lugar que ocupa Moro en nuestra tradición poética de esta manera Mario Vargas Llosa en 1958 inquiría sobre cito cómo situar a Moro en la poesía peruana a la que parece también sustancialmente extraño cómo situar a un poeta auténtico a una obra realmente original y valiosa en esa misma dirección Westphalen en 1965 hacía la contingencia de cito qué relación guardaría este poeta peruano que escribía en francés y se sentía en México como en su propia patria con respecto a su país biológica se puede deducir de esos primeros planteamientos que la relación de Moro frente a la institucionalidad literaria en esos primeros años es cuanto menos completa sobre todo si tenemos en cuenta que la formación poética del autor de la tortuga ecuestre se ubica temporalmente en un ámbito ajeno al de la institucionalidad literaria en que se difunde dimensiones de la actividad creadora que como ha señalado Miguel Ángel Guamán siguiendo a Raymond William tensionan el conjunto de la tradición literaria y le otorgan su dinamismo de esta forma la configuración de la obra moriana dentro del proceso selectivo que ejerce la constitución de una tradición parte de un doble supuesto de un lado determinar la ubicación de Moro en relación con una formación poética determinada entendiendo a las formaciones poéticas como los movimientos y tendencias efectivos en la vida intelectual o artística que tiene una influencia significativa y a veces desvisiva sobre el desarrollo activo de una cultura de otro lado indagar sobre su continuidad y ratificación simbólica en los sistemas poéticos posteriores en cuanto al primer supuesto la crítica especializada ha ubicado a Moro en el marco de la formación poética del surrealismo aunque por supuesto con matices diferenciales en su actividad creadora sobre ese punto no vamos a ahondar dado que es el más trabajado por los estudiosos de la obra muriana va a ser como señalar que en su etapa de surrealista militante y acá sigo lo propuesto por la profesora Yolanda Gospales en su etapa surrealista militante que tendría tres periodos uno en París entre 1929 y 1933 otro en México de 1933 a 1938 y finalmente en México de 1938 a 1943 Moro sigue los postulados escriturales y poéticos del movimiento en tanto su participación activa y manifiestos y un lenguaje poético que cito acá a la profesora Westphalen se estructura a partir de un universo sensorial al que el poeta accede aprende y expresa a través de la práctica ritual y fragmentada de la palabra fin de cita el segundo supuesto se presenta más o menos pues implica encontrar relaciones que vinculen a Moro con los sistemas poéticos posteriores en este punto podemos afirmar que la presencia de Moro en el proceso de nuestra tradición literaria transita por los días una concerniente a la divulgación de legados surrealistas en el Perú a través de su participación en manifiestos exposiciones traducciones y debates y otra con la propia difusión tardía de su obra con relación al primer punto Alberto Escobar en su libro El imaginario nacional Moro y Falen Arquedas una formación literaria ha destacado la importancia que tuvo Moro en la difusión cito entre las revistas y los escritores y pintores peruanos del credo surrealista a partir de su participación en la exposición internacional del surrealismo en México en 1940 en donde participaron también Wolfgang Palen y André Breton habría que sumarle a esa muestra la ya presentada por Moro en Lima en 1935 considerada como la primera exposición surrealista en América Latina cuyo catálogo iniciaba con la siguiente frase de Picaglia es decir el arte es un producto farmacéutico para imbéciles fin de cita muestras en donde podemos observar la irreverencia y desacralización con que estos artistas se enfrentan al arte institucionalizado de las primeras décadas del siglo XX al respecto Mirko Lauer en su libro El sitio de la literatura ha resaltado que cito frente a las tendencias a la modernización en lo literario lo oficial opera desde algún momento entre el primer y segundo decenio del ciclo como un espacio vacío es decir sin obras de impacto sin activismo influyente sin propuestas capaces de generar seguidores y desarrollarse sin público y sin instituciones fin de cita en ese sentido la labor de Moro en la formación de la tradición poética peruana sería fundamental teniendo en cuenta sobre todo que estamos ante un artista brutal que conjubó en su obra tanto lo verbal como lo visual queda pendiente en este primer punto por razones de tiempo abordar la importante labor de traducción de traducción que tuvo Moro en la difusión de los principales poetas surrealistas Moro traduce a Breton a Peret a Eloá a Chirito para diversas revistas destaca también su panorama Los surrealistas franceses publicado en México en 1978 como sus traducciones de Reverbí publicadas en las Moradas en 1949 ahora si hablamos de Legado de Moro en relación con la difusión tardía de su obra podríamos situar el punto de inflexión a finales de los años 50 en donde se publica la antología general de la poesía peruana 1957 de Alejandro Romualdo y Sebastián Salazar Bonti libro que al decir de Carlos García Bedoya contribuye a definir el canon literario nacional al configurar un orden alternativo con un definido perfil antioligárquico al respecto Emilio Adolfo Overt Fallen ha encapizado que si bien hubo un resquemor e indignación entre los poetas de aquel entonces al enterarse que Moro había sido incluido en primer lugar en la antología bilingüe de la poesía latinoamericana publicada en 1942 en Nueva York y más tarde en 1953 en la antología de la poesía mundial de Miguel Rasco en Argentina ya con esta nueva inclusión citó Adolfo Fallen el proponero dice ¿Quién se atrevería a protestar o a considerarlo injustificado? Así aunque no haya acuerdo sobre el lugar al menos estaría admitida casi sin excepción la presencia de César Moro siempre que sea cuestión de poesía peruana o latinoamericana en este mismo año 1957 André Coyné publica en Lima un poemario fundamental para la discusión de la obra de Moro en el Perú la batu ecuestre y otros poetas escrito en español entre 1938 y 1939 del cual habían aparecido algunos poemas en revista libro póstumo que marcará la recepción delegada de Moro entre los jóvenes poetas de los años 60 así en 1959 javier heró publica un breve artículo titulado la vida escandalosa de César Moro jugando con el título del propio poesía del autor en donde muestra a través de un proceder intertextual y onírico su admiración y extrañeza por la poesía de este autor aquí se lee el bosque viviente de César Moro se llenará de lluvia luminosa de verano las aves blancas y sus elefantes sus pianos y sus tigres hermosos se llevarán sobre lo nunca dicho los leones varios de ellos al crepúsculo lamerán la corteza rugosa de la portuga ecuestre sin decir no es lo que comentaba Javier Ló en relación a Moro sin embargo la poesía de los años 60 en el Perú correrá por otros senderos los primeros años de esa década revelan una pugna entre los diferentes estratos o registros que conforman el sistema de la tradición poética peruana López de Gregori y O'Hara en su libro Generación Poética Peruana del 60 hablan de tres registros en pugna uno que prolonga un espacio importante de la generación del 50 y asimila la tradición peninsular otro que recusa el canon peninsular y también la herencia simbolista y vanguardista en el Perú y un tercero que relabora el helado de la modernidad literaria entiéndose simbolista y vanguardista etapa de nuestra tradición en la que según Alberto Escobar se empieza a cuestionar las bases de su fundación Escobar no solo destaca entre los fundadores de nuestra tradición o tradiciones a Eguren Vallejo y a Adán sino también a Moro a Uquendo a Abril y Webfari como poetas que ahondan las variables posibles de este momento inicial de la fundación en la tradición poética peruana para 1967 parece consolidarse en ese proceso un nuevo registro hegemónico que niega la herencia poética de los fundadores de ese modo en la introducción a los nuevos antología que recopila la poesía de Cisneros Rodolfo Inostroza Mirko Lauber Marco Martos y Julio Ortega entre otros Leonidas Ceballos destaca la oposición que manifiestan estos poetas frente a las influencias venidas de surrealismo la poesía del 27 español y la presencia ubicua de Vallejo por el contrario sus referentes serían los poetas de habla inglesa principalmente El Rafa y Díez Eri así como también Carlos Germán Belli y Pablo de Valle no obstante lo señalado líneas para arriba y para ir concluyendo resulta paradójico hasta cierto punto que todos los poetas mencionados han dedicado algún trabajo a la poesía de Cisneros de este modo tenemos que Ortega es uno de los mayores difusores de su obra Lauer y Cisneros tienen importantes ensayos sobre este autor e Inostrosa declara ya en los nuevos que ellos son pues fallen entre los vocalistas que acá sigo con las palabras de Inostrosa y Martín Adán loado y de tractado y luego nos enteramos que hubo otro furibundo antilimerio que escribía en francés César Moro presente en algunas antologías surrealistas esa es nuestra tradición literaria señala Inostrosa ¿no? donde justamente se pone en cuestión esta división que se suele hacer sobre los poetas de 60 con sus predecesores bueno pero eso me entiendo va a dar esas líneas entonces como inicio para repensar nuestra tradición y el hogar que ocupa ese brillante poeta que es Moro en ella muchas gracias Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado estos dos días y por haber tratado de digamos a ver nuevamente poner en tapete a César Moro que es un poeta que es muchas veces olvidado pero definitivamente es uno de los elementos más importantes de nuestra tradición literaria y a continuación los invitamos a comer algún fiambre por la portada de la portada muchas gracias Ah, en la página de la Casa de la Literatura está el correo del evento literario y si es que tiene alguna pregunta pueden hacerla al correo y también desde la superficie a a a a a